Bueno, señores del jurado, si así ustedes lo disponen, avanzamos bien ya en el escenario. Entonces, planilla número, número, perdón, número de competencia es, número de competencia número nueve. Malevo, ballet, interpretan Cueca. ¿No son todas? ¿No son todas? Ya me ha olvidado el carnaval de como bárbaras cao, el amor a pobre infierno y hasta la truja mucho más. El amor a pobre infierno y ahora la truja chulada. Cueca, cuequita, siestera, crecida saltarina en suelo riojano, cantas y cantas en el parche de una chinita vidalera, mientras el mormotón de la loja y el vino patero de la costa me nombran sus ojos, su trenza negra y mi amor, y mi amor carnavalero. ¡Eso! ¡Juanquita, muchachos! ¡Eso lo va! ¡Ahí! ¡Adentro! ¿Qué querés que te traigan de Chañar Muyo, de Chañar Muyo? ¿Qué querés que te traigan de Chañar Muyo, de Chañar Muyo? Un rosario de paza y un poncho puyo, y un poncho puyo. Veinticinco limones, tiene una planta, tiene una planta. Amanece en cuarenta, por la mañana, por la mañana. Por la mañana, sí, pase y no pise, pase y no pise. Yo soy aquel que cuida, cosa le lice, cosa le lice. Yo soy aquel que cuida, cosa le lice, cosa le lice. ¡Ale que falta, chinita, mentirosa! A mi negra la tengo como una reina, como una reina. Casada con Uyunda, nada más de guerra, nada más de guerra. Veinticinco años tengo, quiero casarme, quiero casarme. Regalarme, ya se me ha pasado el viento, regalarme, regalarme. Regalarme, sí, casi te digo, casi te digo. Donde nacen las verenas, nacen los higos, nacen los higos, nacen los higos. Y ya que ya que se acaba, ya que se acaba, ya que se acaba. Regalarme, sí, casi trace y se acaba, ya que se acaba. Regal편, llegan los higos, nacen los higos, nacen los higos, nacen los higos. Y ya que se acaba, ya que vetan los higos, nacen los higos. ¡Que viva La Rioja! Malevo Ballet desde La Rioja en esta gran final pareja consagración. Bien, señores del jurado, si ustedes lo disponen, avanzamos. Es el momento de recibir en el escenario ahora número 39, era el orden de la competencia para ellos. El matrero B, Coria Orieta, interpreta...